que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima del palacio de los deportes nos preparamos para el siguiente combate donde estará en juego el título latino plata categoría medio pesado cmv vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 78 kilos 650 7 8 650 con un récord de 10 peleas 9 ganadas una perdida 6 de ellas ganadas por nocaut es oriundo de salta capital del barrio villa cristina durval palacio en el rincón rojo quien ayer dio 79 kilos 350 7 9 350 con un récord de 16 peleas ganadas 15 de ellas por nocaut es oriundo de guillian morris provincia de urlingán provincia de buenos aires ex campeón argentino categoría medio pesado y actual campeón latino medio pesado o mv bryan primer round gerardo posgi el árbitro del combate oracito sensaciones previas para una categoría donde cuando llega la mano duele bueno y tenemos un invicto de terrible nocaut de 16 peleas ganadas por 15 por nocaut entonces estamos en presencia pupilo de raúl loyola que el rival que tuvo víctor emilio galíndez anda y con su hijo en el rincón de brian suárez durval palacio enfrente en dos intentos dio el peso ayer suárez primer round llegó con lo justo en la categoría comenzó a boxear gloria y honor se abre la noche de luna lleno un buen cross pantalón azul para suárez un buen apegado blanco y rojos un buen boleado empieza a marcar con la zurda en punta el pulso de la pelea suárez buen combate en la primera pelea de la noche en el vivo de tex sports derecha arriba del salteño el de pantalón azul suárez viene de ganar en este estadio por nocaute con tres vueltas izquierda izquierda salteño algo dubitativo en el arranque suárez todavía sin alargar todo parejo tiene una buena derecha recién es por dios salteño sale a atacar eh decidido a atacar el salteño a pesar de los quilates de brian suárez que buena mano tiene 6 de 9 ganada por nocaute salteño es un número por lo menos para poner en la balanza del arranque claro de izquierda se fervila bien eh es el deño lo dice Horacio Pagani junto a Sergio Charito en el arranque de la noche esperando problemas gloria y honor nuestro hashtag viene de perder por puntos Durbo al palacio claro muy bien en una decisión mayoritaria excelente en una pelea evidentemente pareja y su victoria más importante la consiguió en fallo dividido ante Abraham Buonarrigo linda derecha mete Suárez mucho codo mucho codo y derecha arriba de Suárez ahora la izquierda abajo una multitud buena guardia tenemos en el Luna Park empezó el pressing de Suárez buen round excelente A el salteño se para de zurdo gancho de izquierda buena finta para hacerlo pasar de largo a Suárez se va acabando la vuelta número uno le aprobaron el movimiento a Palacio aquí en el rincón lo tenemos muy cerquita casi que somos parte del rincón de Palacio en la zurda derecha arriba por parte del salteño lo van valentonando el rincón al de Salta gesto de concentración tiene Suárez en el rostro salta Horacio que tuvo al Puma Arroyo peleando con Castro aquí en el Luna en la reaparición del Luna Park justamente después de que se agarraba la historia en el 90 y Suárez a la lona eh Suárez a la lona el salteño en el recuerdo de Pagani del Puma Arroyo metió una del Puma exactamente metió una del Puma el salteño el Bombardero Palacio llegó en el epílogo de la vuelta uno sorpresa zozobra y un signo de pregunta en la primera vuelta segundo round ha sido un fin de semana para el boxeo argentino con una sorpresa la derrota de Agustín Gautto en Dubai Gautto perdió por knockout técnico en dos vueltas ante el filipino Miel Fajardo a boxear vuelta a dos atención miradas de sorpresa y Palacio que va a ver no está bien Suárez lo va a buscar Palacio atención eh alto, 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 suéltese suéltese, suéltese buen combate lo va a buscar Palacio a Suárez mete la derecha arriba Suárez saliendo de la mala apelando a su potencia mete la izquierda empiezan a cruzar en la ruleta del Luna para esta la pelea guarda que quema a la guerra mis valientes viene a buscar la pelea Suárez Palacio se queda en esa zona el rincón le pide movilidad que trate de darle circulación a su boxeo salió del letargo y va a buscar con las mejores manos Suárez había empezado bien el asalto pero ahora dio vuelta se están hablando eh parejo recién hubo un insulto del salteño que no acepto la disculpa que buena mano está enojado Palacio vuelta número 2 arde el rin eh cross derecho quema el rin cross de izquierda se para de zurdo otra vez saco buen rédito parándose de zurdo en el cierre de la vuelta número 1 vuelve derecho lindo cross de la izquierda lo metió Suárez tiene que mostrar el corazón Suárez ahora salir de la mala y hay atributos racísticos además para para mermar las invenciones de duro al Palacio se puede correr referir un poquitito el salteño es un super mediano natural es un medio pesado engordado uno se da cuenta en el armado físico de ambos atletas buen ramos excelente le hace sentir el rigor físico al salteño la diferencia que marcan mis compañeros buena izquierda en punta ahora de Durval a buscar Suárez el bombardero está con el dedo en el gatillo igual contra las hogas de Bullard no domina vuelven a quedar abrazados el guapo el salteño el guapo el salteño dice Horacio linda arrancó la noche de luna lleno es que Palacio tienen claro que si lo deja trabajar lo deja elaborar a Bryan Suárez en un momento se va a tornar incontenible por la diferencia física y por el tenor de la pegada hay una diferencia física cierta y ya hay sangre en la nariz de Palacio derecha cruzada por parte de Suárez que fue a la lona en la vuelta número 1 se va acabando se va cerrando el capítulo número 2 de 10 tercer round me dejás más resultados en Dubai porque ganaron Bryan Arregui y Francisco Verón Verón ganó por knockout técnico en una vuelta y Arregui por knockout técnico en 4 acentos buen pro merodea el knockout como dice Pagani vuelta número 3 a boxear pantalón azul Suárez pantalón rojo con flecos y blancos para Palacio con la pierna derecha y lo movió recién eh bien atención que están en la ruleta del luna buen combate apostando y yendo hay una vuelta para cada lado muchísima gente y todavía colas afuera ajá hoy pelea Lemos eliminatoria mundialista ante el galés Lizelby hablando de Lemos Bryan Suárez ha compartido carteleras con Lemos entre Sarroyos le ha ganado cuando Lemos le ganó mirá que buena combinación del falteño lo está moviendo a Suárez lo está llevando contra las hogas se activó el bombardero y va se activó el bombardero y va se activó el bombardero va atención cuerda que quema a Suárez el bombardero está activo lo va a buscar se regala a Suárez le regala el rostro se para Pozzi le da lugar a Palacio a perder ritmo de ataque cross de derecha y ahora Suárez saca pecho una vez más que pelea complicada brava para Suárez excelente bueno, suéltese, suéltese suéltese, suéltese es estilodoxo Palacio pero a la vez astuto para meterla más es muy mecanizado muy mecanizado Suárez más potente pero más mecanizado linda derecha ascendente metió Suárez está clavado contra las hogas Palacio no parece ser buen negocio aunque recién metió una derecha cruzada con todo arrancó la noche de boxeo de primera gloria y honor nuestro hashtag en un rato la tarjeta de la gente puede seguir la velada como lo haces desde temprano en las redes sociales de boxeo de primera buena guardia el boxeo grande vuelve a vivir en el luna y esta pelea parece muy interesante para arrancar la noche de alternativas cambiantes con el favorito que la pasó mal en la vuelta 1 y la pasó mal recién gancho de izquierda una incógnita es saber cómo responde la máquina del salteño teniendo en cuenta que el combate está pactado a 10 vueltas no está acostumbrado a la exigencia que ha tenido Reino Suárez claro además tiene una carrera corta alto alto ojo está enojado el salteño no aceptó disculpas antes recién casi se come una mano el árbitro Poggi cuando fue a separar un buen round hubiera sido Poggi en la lona si lo enganchaba pómulo derecho de palacio está inflamado pero tiene puntería tiene puntería se estira con la zurda en punta para llegar doble izquierda ahora de Suárez zurda abierta de palacio se acabó la vuelta 3 rincón esto quema cuarto round en Polonia perdieron 2 argentinos el platense Ezequiel Maderna perdió por puntos en 8 vueltas y Mateo Verón perdió por puntos en 6 asaltos relata Martín Perazzo a boxear se va sumando la gente en la cuarta vuelta medio pesado un buen boleado eh derecha arriba linda eh buen combate pareció haberlo movido tira un bomba bomba si lo está desnudando Bryan Suárez en la faz defensiva palacio a.sup suah le movieron el piso de luna muy buen zurdo bajo linda muy bueno sin agarrar ahí Es lo que lo va pinchando físicamente a Palacio Esa zurdita abajo Abre la boca como pece en la orilla Palacio Parejo Buscando aire, zurda en punta Lo trabaja la pelea Suárez Se puso Loverol el favorito Y tiene que sacar a relucir sus conocimientos técnicos Con una izquierda Ahí va Suárez Ahí va Suárez Otra izquierda del hombre de muerte Ya le cuesta salir en la réplica Palacio Para la gente que habitualmente no consume boxeo Hay que marcar que el boxeador arropado, protegido Es Brian Suárez El favorito, el de la casa El del promotor El que parece tener más proyección Quinto round Dos resultados que llegan de México De Ciudad Juárez Perdió por puntos Vanessa Taborda La chica de Rafaela Y perdió por nocavo en nueve vueltas Néstor Maidán en la categoría vueltas Un buen trozo Los resultados del día Son la sorpresa de la derrota del auto Que ya se hablamos en Dubái Renta la vuelta número cinco Rumbo a la mitad de la pelea Pantalón con flecos para Palacio Pantalón azul para Suárez El de pantalón azul cayó en la primera vuelta De zurdo otra vez Palacio Se ve como va decreciendo físicamente el salteño Sí, sí Es muy bueno Y todavía anda en tiro Muy bueno Suárez El que ha sufrido de una réplica Castilla Arriba Suárez Apunta la cabeza con alma y vida Lo está encontrando porque está tieso Está quieto Palacio Ahí ves una linda derecha cruzada El bombardero Otra derecha del bombardero Muy guapo Y se juega la vida pero Y cuando llega siente las manos Suárez Ese es el punto Y no logra disimularlo Horacio Cuando llega el bombardero La siente Suárez Lo recién Castiga arriba Surprende un salteño Guarda que quema Suárez Está quieto Suárez Está demasiado tieso Suárez Y no logra llavear Agarrar No logra el Está desdibujado El de William Morris La pelea se mete En una zona caliente Y ahora va a atacar Cobrando la vida Suárez Para la gente De luna Muchísima expectativa De final abierto Es una moneda al aire La pelea No busca Suárez Se fundió El salteño Se fundió Parece que no llega No llega al final Buena guardia Que tuvo en la vuelta Está fundido Está fundido Ahora el salteño Vende de un hilo El salteño Gastó todo Quemó todo Sí, sí, sí Cuenta Viene con la gasolina Amarillo Si no para cargar Se queda Muy bien Suárez Que igual se anima A tirar La bomba de caos Está al llegar La bomba de caos Está al llegar Se prende en el toma Y dame Tremendo final Parece el final Recién es la quinta vuelta Cuentan cinco asaltos Con sangre viva Derecha Ahí Llega la cuenta Llega la cuenta Y llega la cuenta Y quedan veinticinco segundos Cinco Tambaleó como Involteable el salteño Hay sangre en el rostro Vamos, vamos Dice Palacio Lo tiene a punto Caramelo Suárez Sí, no termina esta pelea Un acierto y va Un acierto y se acaba Un acierto y quema Un acierto y termina Pero no lo llega A lograr Suárez Se va a acabar La vuelta cinco Se va a terminar Nomás Tremendo Un round furioso En el Luna Parque De pie Aplauden A los protagonistas Sexto round Yo no sé Con ese rostro Cuánto puede permanecer Sobre el cuadrilátero Palacio A mí me da la sensación Que esta pelea No termina Comienza No es para ti Termina la pelea Pero no en décimo Qué gran manera De arrancar La noche De Luna Parque De Luna lleno Muchísima gente Una multitud Para ver a Lemus A buscar la pelea Suárez Le queda una vida Palacio Le queda una bomba Y tiene un solo ojo Palacio muchachos El derecho Está totalmente cerrado El ojo derecho Cerrado Mucho corazón Pero se quedó Sin combustible Suárez Que va a buscar El árbitro Lo está percibiendo También Empieza Se torna peligrosa La pelea Para el salteño Le entran Todas las manos Va Suárez Va Suárez Suárez Esto se va a acabar Alto Vas a agarrar Vas a agarrar Venga acá Venga acá Lo van a percibir A Suárez Por agarrar Y pegar Un punto menos Punto menos Sin atenuantes El árbitro Sin condicionamiento Y en realidad Tiene razón Tiene razón Le pegó Dos golpes Busca plenamente A buscar Suárez Responde Palacio En la contra Qué mar de la noche Está Caer El muñeco A la lona Excelente Sexto capítulo Gloria y honor Es la que busca Suárez Es la que quiere Palacio Lo que llama la atención Es como el rincón Lo sigue mandando Para adelante A Palacio Conocedor Uno cree De su pupilo Y entiende Que tiene resto físico Para tratar de cambiar La historia Los tenemos muy cerca Por eso Utilizamos justamente Lo que estamos Percibiendo No se nota La verdad No se nota Tanto Si tiene resto Le falta un ojo Ya Le entran todas Doble ascendente Surren Cross Derecho ascendente A buscar Suárez Y parece Y parece que llega Lo tiene a punto Es que tiró todo En la primera mitad De la cuarta vuelta Donde tuvo serias chances De ganar la pelea Horacio Es increíble Se revirtió En el primer round Lo que pasó Fue que ocurrió Sobre el final El golpe de la caída Si no hubiese sido antes Pero Es una linda pelea Verdad Muy campeante Ahora si va el médico Ahora empieza a decidir El médico El médico Para ver Para supervisar Para analizar Que es lo que tiene Celeste El ojo El doctor de Hasegui El doctor de Hasegui Creo que le miró Más el bueno Que el malo De los ojos Último 10 8 segundos Para el cierre De este capítulo Tampoco le sobra Al resto físico Suárez Si no Debió haberla terminado Y es un punto Que ponemos En el análisis Futuro de la pelea Cuanto es lo que tiene Suárez Para terminarla Se acabó La vuelta Séptimo round Comenzó Comenzó Bueno Un buen dos Un buen dos A boxear Vuelta siete Suárez Pantanón azul Buen boleos Bien Buen combate Palacio que se hinca Que se agacha Que trata de evitar Al filo de los reglamentarios Que tienen la mano De Suárez Se va a acabar acá Tiene que parar la pelea Se acabó Se acabó Llegó el técnico Llegó el técnico Siete Y el desahogo Y el desahogo Por lograr una victoria Trabajosa Dura Que hizo transpirar Al favorito Victoria de Suárez A Palacio Le dio la nafta Hasta acá Seguramente con un sprint final Que le iba a permitir ganar La pelea Más suelta Y con holgura Lo de Palacio Era una pelea corta Y el salterio Lo entendió de esa manera Por eso salió a tirar Desde el inicio Claro Y después Apostaba todo A una andanada De cinco o seis golpes Y muchas las acertó Más allá de los interrogantes La buena Después de caer En la primera vuelta Tuvo corazón Tuvo templo Y tuvo técnica Para superar No, no Ganó con Neta claridad Más allá de Del locau técnico Estaba ganando Con claridad La pelea Pero fue una linda pelea Mentalidad ganadora Y con recursos técnicos A favor de Brian Suárez Para Para revertir la situación Del combate Que en un momento Se le tornó complicado Y el aplauso Y el aplauso tiene que ser similar Para Suárez Que para Palacios Seguramente Seguramente Porque se vapeó Vapeó Ahí está Ahí está El aplauso similar Para uno Para otro Acá estamos viendo El momento De la definición Cuando interviene El árbitro No, esta fue una acción Anterior Porque cuando interviene Pollo Automáticamente La concluye Decretando el knockout técnico En el séptimo Asalto Linda pelea Lindo inicio Estamos viendo Lo más importante Horacio De esta primera pelea Para todos los seguidores Habituales De boxeo de primera Y los que se enganchan Porque se trata De una noche especial Por tratarse Del Luna Park Ni más ni menos Le digo Y ya hay más gente Que en la apertura A las 10 de la noche Cuando abrimos Mucha más gente De la que yo me imaginaba Que podía venir Esto demuestra Que el boxeo Sigue siendo Un polo de atracción Cuando se lo promociona bien Y cuando hay Ingeniería es interesante Claro No nos olvidemos Que hoy pelea Lemos y Selvi Es el fondo de la noche Que tenemos un título Del mundo femenino Y que en un rato viene Pablo Corzo Fallo De la pelea Ganador Por knockout técnico En el séptimo asalto Y de esta manera Es el nuevo campeón Latino Plata CMB De los medios pesados De William Morris Urlingan Provincia de Buenos Aires Argentina Ganador Brian Nahuel Suárez Lo que cuesta vale más Le costó a Suárez Lo que cuesta vale más Lo que cuesta vale más